El cielo resplande Para PSY y el ultimo para el compita Miguel Si ustedes quieren un saludo mandenme una captura a mis redes sociales para participar Por ultimo suscribanse y siguenme en mis redes sociales en los proximos 10 segundos Para salvar la pata del Mamentor Una vez dicho todo esto vamos a comenzar Localizaciones que nadie recuerda hermanos Este tema se abre a muchisimas posibilidades Pero como lo maneje para que ustedes disfrutaran este video Es no incluir los lugares muy 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 pequeñitos Porque obviamente hay millones Pero aun asi los voy a mencionar Voy a hablar en el video de lugares que nadie recuerda De lugares grandes etc Pero antes le voy a hacer una mencion a esos lugares pequeñitos Que probablemente nunca en tu puta vida visitaste O muy rara vez lo hiciste La lista de menciones es la siguiente Vamos a poner la grieta que estaba en la nieve Asi literal una isla en la nieve en la nada Que solo tenia una grieta Despues vamos a poner el lugar que tenia chatarra Que estaba despues de palmeras Ni su puta madre caia ahi nunca Tambien vamos a poner el lugar que estaba detras del volcan Que tenia muchos bolonchos Este era mas o menos popular Si ustedes jugaban arena Vamos a poner el laboratorio del visitante mamadisimo A quien le importaba ese pinche lugar Y ese visitante estupido Luego tambien vamos a poner el lugar donde estaba El cohete como mencion Claro que si Vamos a poner la casita que estaba en la nada Y se podia editar Literal era una casa que ya estaba construida con madera Y podias editarla De igual forma en las menciones importantes Vamos a poner el lugar que tenia los cofres Mas estupidamente dificiles de agarrar Porque era un desmadre para construir ahi Tenemos los contenedores Que estaban en medio de la nada Que era como una especie de construccion Era idiotamente dificil Conseguir los cofres de aqui Y digo quien se acuerda Nadie caia aqui Y estaba super estupido Solo abrias los cofres Cuando venias saliendo de otra localizacion Y te lo topabas Y decias bueno Botanero no me lo voy a chingar Me lo chingo me lo chingo Y tambien tenemos al meteorito Que solo caias ahi Cuando ibas a ir a las fabriquitas Y veias que estaba cayendo un putero de gente Y abajo ya te habian ganado todo el loot Solo caias ahi por eso Para ver si te tocaba un arma pitera Con la que pudieras reventar desde arriba Y tambien vamos a poner Tlaxcala Como no que es esa casita Que esta a la mitad del mar En el nuevo mapa Como les digo Incluye estos lugares Porque hay una lista infinita Y tambien me gustaria Que ustedes comentaran Que lugar de esos pequeñititos Que ni su puta madre recuerda Faltaron Porque bueno Obviamente hay millones Y hice una lista De los que me acorde Porque yo se que muchos van a poner Pato Es que faltan muchos lugares No me quise enfocar En poner lugares asi chiquititos Que estan en una esquina Porque el video se iba a hacer muy aburrido Ahora si Ya que hicimos las menciones Vamos con la lista mamadisima Con la lista de lugares Que ya nadie recuerda Son lugares olvidados Recuerden que estos videos son 100% Para que te diviertas No se tomen nada personal Si les gustan estos lugares Mil veces Respetable Y es bastante valido Asi que Echense unas risas En vez de enojarse Vamos a comenzar Con la lista de verdad El primer lugar olvidado Hermanos El primer lugar abandonado Literal Este cabron Nacio bugueado Por decirlo asi Este wey Nacio y ya Tenia mala suerte Por que Vamos a hablar De lo mas lugubres El cementerio Quien caia aqui hermanos Seamos sinceros No tengo nada mas que decir De este lugar Por que nadie caia aqui Y yo se que muchos van a poner Yo caia ahi una vez Para hacer un reto Exactamente Este lugar solo lo visitabas Para hacer retos Y ni siquiera recuerdo Que hubiera un reto aqui Seguramente si lo hay Pero digo Quien recuerda Este puto lugar hermano Estaba horrible Nadie caia aqui Era un pueblo fantasma Nacio bugueado Nacio con mala suerte Tenemos a lo mas lugubres Como nuestro primer lugar Olvidado Despues hermanos Tenemos uno de los peores lugares En mi opinion Este lugar Que yo odiaba Con mi corazon Se me hacia una total cagada Decia Por que epic Por que este bastardo Esta aqui Y es Frosty Flights O me parece No tengo idea De como se llamaba en español Pero Estamos hablando Del aeropuerto Que estaba En la nieve Donde estaba La mamazota de Lynx Alli estaba su base No estaba su silla Donde ponia su enorme culo Y Pues era un lugar Que a nadie le importaba Tuvo primero aviones Que eran una cagada Despues tuvo bolonchos El loot estaba Mas o menos Pero era un lugar Que incluso estaba hundido Llegabas Y tenias que bajar Una colina de hielo Porque el lugar Estaba ahi Refundido en la nada Y es un lugar Que creo que nadie Recuerda Me estoy apoyando En sus opiniones En el tweet Que puse Hace unos dias Para que participaran En este video Y vaya que mucha gente Concuerda Con que a nadie le importa Este lugar Asi que tenemos El aeropuerto nevado En nuestro segundo Lugar olvidado Despues hermanos Tenemos El motel Este lugar Que me parece Que estaba Estaba parque Luego estaba El bloque Y esta ahi Como que en medio Ahi oculto Entre la nada Recuerdo Que el loot Era culerisimo Yo solo recuerdo Haber caido ahi Una vez Para haber hecho Un reto Yo recuerdo Que todos Eh Decian Vamos a parque Vamos a grisi Pero no recuerdo Ni una sola vez Ni una sola Que alguien me haya dicho Pato Vamos a caer Al motel Asi literal Nadie Todos Pato Vamos a parque Pato Vamos a tilt Nadie Nadie Nunca En la puta Vida Vamos al motel Claro que no Nadie iba al motel Incluso Este lugar Era tan irrelevante Que diosito Dijo Toma un meteorito Puto Y la aventó Un meteorito Como no Asi que tenemos Al motel Hermanos En nuestro siguiente lugar Abandonado Por el mundo De fortnight Despues Hermanos Tenemos Acres Anarchicos Anarchi Acres Que les puedo decir De este lugar Era literal Fatal Fields Pero del norte Fatal Fields Pero que estaba arriba Fatal Fields Pero con otro nombre Era la granjita Que estaba del otro lado Del mapa Y era exactamente La misma granja Y estaba casi casi En la misma posición Pero más arriba Es como si eres Ciudad de México Y le dices a alguien Como llego a Monterrey Pues para arriba No como llego a Tijuana Para arriba Entonces ese era El lugar De Anarchi Nunca regresó No tuvimos la suerte De poder verlo volver Y creo que esto Le ayudó A que nadie se acuerde Absolutamente de él Duró muy poquitas Temporadas Lo reemplazó En ese lugar Que era como un campito De golf Y pues ya después Nadie le volvió a importar Que ni siquiera En la temporada 10 Se tomaron la libertad De decir Oye ¿Te acuerdas De Anarchi? ¿Por qué no lo hacemos Regresar? Y después Ese empleado de Epic Que dio esa opinión Lo tiraron por la ventana Del edificio Anarchi Acres Como nuestro siguiente lugar Olvidado Después hermanos Tenemos Otro lugar Olvidado Y es Moistimeyer No tengo idea De cómo se llama En español Una vez más Pero Les voy a dar Una bonita referencia Era el pantano Era la casa de Shrek ¿No? Era ese pinche lugar Que duró súper poquito Después se hizo un estudio De películas Acá toma malón Grabaron Terminator Grabaron Yo que sé Una película buena No sé Cualquier película De Keanu Reeves También se grabó aquí Tuvo lugares épicos Filmes épicos Quentin Tarantino Lo recuerda Pero yo no La verdad es un lugar Que no me importa En lo absoluto Y que no recuerdo Para nada Hermanos Estoy viendo Que estoy comentando Este video demasiado abierto Y quiero que de verdad Nadie se vaya a ofender Sino que se rían conmigo Porque me la estoy pasando Muy bien grabando este video Así que una pequeña pausa Para aclarar Que esto es una broma Pero bueno Les decía Este lugar Solo lo recuerdo Porque tenías En aquellos momentos Ir saltando como estúpidos Y no tenías materiales Porque no podías avanzar Y también recuerdo Que nadie caía aquí O yo por lo menos Nunca caía aquí Caí como 3, 4 veces Para ver que le habían hecho Que cambios le habían metido Con ese bonito estudio De películas Se montaron ahí a Hollywood Pero después Pues ya a nadie le importó Creo que si volvió La verdad no me acuerdo Porque no me importa este lugar Nuestro siguiente lugar Moistemeier Nuestro siguiente lugar Olvidado Hermanos Es uno que tiene Uno de los nombres Más culeros Que he escuchado Para una localización Y es Riviera Ripipi Creo que se llamaba así Suena como pito ¿A quién se le ocurrió Este nombre? Pero bueno Dejando a un lado eso Era un lugar Que tenía varias casitas Era un lugar Que tenía un loot Bastante decente Incluso Aquí sí caí Pero solo porque había Un carrito Cuando salieron los carritos Aquí había una localización Y de vez en cuando Para ir chilero Caía aquí Porque había carritos Nada más por eso Porque si no fuera Porque ahí había un carrito Jamás hubiera caído aquí Siquiera Solo cuando salió Para decir Ah mira la nueva localización Le decías a tu compita Está bien chida ¿No? Hay que caer aquí siempre Caían una partida Y jamás volvían a caer Tal vez Si a ustedes les gustaba Mucho modo arena Les encantaba este lugar Porque vaya que era Un lugar bastante popular Lo recuerdo muy bien Pero bueno Es un lugar olvidado Un lugar abandonado Que parece que en la encuesta Dijo ¿Qué? ¿A poco ese lugar culero existía? Pero bueno Riviera Ripipi En nuestro siguiente lugar Abandonado por Dios Después hermanos Tenemos un lugar Que creo que va a ser Muy controversial Creo que muchos Me la van a mentar Por este Pero lo siento Vamos a poner A Sociedad Sibarita Ese lugar Que lo reemplazó Un pinche cuadro de piedra Que cada semana O cada actualización Cambiaba el lugarcito ¿No? Ya después en cierto punto Recuerdo perfecto Que se quedaron sin ideas Y repetían Y repetían bloques Lo gracioso era Que repetían Los más culeros Y los que a nadie le gustaban Pero bueno Antes de ese Bonito cubo de piedra Estaba Sociedad Sibarita Que era un lugar Que tenía Sus lugares de golf Podías ir a golfear Para completar tu reto Y es absolutamente Para lo único Que íbamos a ese lugar Estoy de acuerdo Que puede que sea El popular El que a muchos Les encantaba Pero en lo personal En lo personal Es un lugar Que no me gustaba Absolutamente para nada Y parece que muchas De las personas A las que les pregunté En Twitter Tampoco Es por eso que lo incluimos Es uno que apareció De la nada Que me vi en Twitter Y dije ¿Por qué no incluir este lugar? Así que Sociedad Sibarita En nuestro siguiente lugar Olvidado Después hermanos Para nuestro penúltimo lugar Vamos a poner El estadio De los jaguares De Chiapas Y si ustedes se preguntan Pato ¿Por qué el estadio De los jaguares De Chiapas? Bueno pues si ustedes No son de México O no entendieron la broma Los jaguares de Chiapas Eran un equipo Que desapareció En México Incluso también podría ser El del Veracruz Pobre tiburón A veces me siento mal Por él Pero bueno Eso no importa Abandonaron el estadio Porque el equipo Ya no juega más Y si ustedes recuerdan A la mitad De Tilted Y me parece que era De Rivera Repipi Estaba Un estadio Abandonado ¿Y por qué abandonado? Porque nunca venías aquí Solo Cuando te tocaba Ir a la zona Hacia esa dirección Te lo topabas Lo veías sin lutear Y dices bueno ¿Por qué no? Igual de vez en cuando Caías por hacer el idiota Y jugar fútbol Con tus amigos Después llegaba un cabrón Y te echaba un cohete Y te mataba Por estar haciéndole estúpido ahí Pero eso es tema Para otro video Pues si Este lugar era abandonado Y pues les digo Bien podría ser El estadio del tiburón O de los jaguares de Chiapas Porque pues Estaba abandonado Y pues el de los jaguares También Está abandonado Y ahora los jaguares Y el Veracruz Viven en mi corazón Hermanos Un minuto de silencio Para los jaguares La verdad no El video sería más largo Así que jodanse jaguares De Chiapas y el Veracruz Los quiero mucho Pero no voy a hacer Un minuto por ustedes Vamos con el último lugar Hermanos Para terminar este impresionante Video hermanos Claro que si Tenemos La pista De carreras culera Que estaba en el desierto ¿Por qué le estoy diciendo así? Porque ni siquiera sé Si tenía nombre Y la verdad No lo recuerdo No me importa Recuerdo que solo había carritos Caí aquí muchas veces Cuando salieron los carritos Porque se me hacían Muy cagados los carritos Era de mis objetos Bastante favoritos Me gustaba tener a la clica Bien prendida arriba Pasar corriendo Con unos corridos Al lado de un team Y hacerle Pero bueno Bonitas memorias Del Fortnite Tenemos a la pista De carreras Como lugar olvidado Porque aparte De que había un loot Estúpidamente malo aquí Solo lo visitábamos Porque la zona Iba a cerrar En esa orilla Y pues ya No hay nada más Que decir Este lugar Estaba horrible Y es por eso Que es nuestro último lugar En los lugares Olvidados Espero que les haya gustado Muchísimo el video Hermanos De verdad Me la pasé muy bien Grabándolo Recuerden que esto es 100% humor Vamos a reírnos No hay que pelear Si te gustaba ese lugar Es bastante válido Es más Ven te doy un abrazo Te ganaste un abrazo Porque te gustó ese lugar Ya te lo di Todos felices Recuerden seguirme En mis redes sociales Para la buena suerte Seguir a Pablo y Diego Que son editores de video Y de imagen Sus redes están en descripción Y yo fui Pato Les mando un fuerte abrazo a todos Espero verlos en el próximo video Y hasta la próxima Adiós Adiós